...sobre nuestro patrio cielo. Pronto serán olvidados estos años pasados de libertinaje, propios de países sin orden ni ley. Ciudadanos de San Follío, a partir de mañana ya podréis ir libres por las calles con toda seguridad. Y al que se desmadre, cuatro culetazos bien dados. ¡Ahí va! Además vamos a abrir de nuevo el cuartelillo. ¡El cuartelillo! ¡Sí, señor! Y también, como no, esa casa de señoritas llamada Club Garden, lugar de culto que tanta falta hacía para los fervorosos varones de la región y que injustamente cerró sus puertas tras nuestra forzosa partida. ¡Nosotros somos el futuro! Desfilaremos cara al sol cual infantes de raza hispana, cuna de grandes conquistadores, nobles caídos con orgullo en épicas batallas pasadas. Así que pues, siguiendo las sabias palabras de nuestro jefe guía, Ronaldo Trumbo, el cual nos ha dicho las directrices exactas que tenemos que seguir, se deportarán a sus países de origen, a todos los sospechosos de cometer cualquier acto delictivo. ¡Tranquilos! Si no tienen país, ya les buscaremos uno.